Ahora sí, Johnny. Saludos a todo el país, gracias, gracias por, por como siempre, sintonía. Gracias a ustedes, ustedes saben la ausencia, cuál fue, COVID-19. Mucha gente preguntando y preocupado por ti también. No está fuerte, de sorpresa, sin síntomas prácticamente, pero yo quiero agradecer a todos los que emitieron sus mensajes, sus oraciones, sobre todo lo que nos extrañaron y lo que tuvieron pendiente en estos días de vacaciones. A Gilbert, que me sustituyó muy bien, y a los médicos, a los médicos que me atendieron. La verdad es que uno se siente orgulloso de haber cultivado una amistad más allá de lo profesional. Estoy hablando de los doctores Jiminean, mi gran amigo el doctor Calderón y el médico Nueces. A esos tres médicos míos, médicos de mi casa, de mi familia y de todo el equipo nuestro aquí. A ellos tres les agradezco todo lo que hicieron para que pudiéramos estar en el día de hoy ya aquí. Normal, ya con la negatividad del COVID, pero los mensajes, los miles de mensajes, eso es lo que me fortalece y me compromete a seguir cada día más. De manera que gracias, de verdad, gracias del alma, no tengo con qué pagarle. Y creo que ese es el mejor precio y el mejor pago que puede recibir es que ustedes me extrañen y me esperen. Así es. Un abrazo, Johnny. Eso me... Muchos temas de interés en el día de hoy que vas a desarrollar de manera magistral como siempre. Muchos temas, hay bastantes temas, nuevos temas, pero mira... Este es el reportaje de Junior Trinidad. Sí, lo vi. Voy a hablar de eso. Que hayan muerto 35 personas hasta anoche, en Navidad y Año Nuevo, la mayoría en accidentes de tránsito llama preocupación a la sociedad dominicana. Que de esa cantidad, el 60% son motoristas. Que de esa cantidad de afectados, hay 54 niños intoxicados por alcohol y no haya un preso en este país. Alarmante. Una irresponsabilidad. Totalmente alarmante, Johnny. Por eso, esta sociedad dominicana tiene que cambiar. Tiene que cambiar al bien. Nosotros no podemos dar este espectáculo cada año. Este desorden. Yo creo que la celebración de la celebración del niño Jesús, que es lo que se celebra en Navidad, debe llamar a la sociedad y a la humanidad a tomar medidas conscientes de que estos son momentos estelares que vivimos. La vida vale mucho. Hay que ver de cómo irresponsables, borrachos manejan, de cómo se producen incidentes innecesarios, como el caso de Baní. Ese caso de Alexis Villalona, ese individuo, lo está escondiendo alguna autoridad. No hay forma de que ese señor se haya extinguido de la faz de la tierra y que las autoridades no sepan dónde están. No lo van a agarrar. Es un prestamista, una persona influyente en Baní. Es un deportado, según las últimas informaciones. No hay nada en contra de los deportados. Pero una persona con antecedentes en Estados Unidos. El video demuestra los niveles de intolerancia y los niveles de incongruencia y de irresponsabilidad de un ciudadano. Por eso yo sigo diciendo que el tránsito sigue siendo un principal problema en este país. Si ustedes ven la jipeta CRB, lo que tiene una placa de exhibición, ustedes ven la importancia de que los vehículos tengan las dos chapas, una alante y otra atrás. Ese sujeto, con una acción delincuencial de esa naturaleza, nada más puede estar suelto si está protegido por alguien. Porque no es verdad que los organismos de inteligencia del Estado no sepan dónde él está. Alguien en Baní lo está tapando, lo tiene escondido. Y él corre el riesgo. La ley, pero la ley de este país es letra muerta. Él corre el riesgo de ser condenado a 10 años. No le van a echar ni uno. Lo tienen escondido en Baní. No hay de otra. Es una irresponsabilidad. Y se quieren hacer escaramuza. Y qué bien que el Ministerio Público y el Jefe de la Policía han actuado de manera rápida. Pero actuaron después que explotó este problema. Entonces yo creo que la sociedad dominicana, este caso y otros, tiene que verlo. El caso del tirotejo. Ahora hubo otro en Santiago. Hay dos muertos más en Santiago. Y otro en Villaduarte. Tres en Villaduarte. Señores, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? El mundo se está acabando. Yo creo que debemos reflexionar. Y a los padres, tutores, por favor. Un hijo, aunque sea mayor de edad, si vive con usted. Usted debe saber por lo menos algunas cosas. No sortemos a la juventud y a la adolescencia a lo que le dé la gana. Porque hay un nivel responsable que usted tiene que asumir. Estos elementos es lo que cada año enlutan a la sociedad dominicana en el periodo navideño. Un pedido lindo, bonito, de confraternidad familiar, de amistad. Yo creo que eso lo hemos dañado. Que la gente no aprenda la lección, ¿verdad? Y que sigan situaciones como estas repitiéndose año tras año. 2.856 casos nuevos de COVID. Eso es grave. Las autoridades, no sé qué están esperando para tomar medidas sanitarias rápidas. La población irresponsable se ha dado cuenta que la vacuna hace falta. Y que hay que hacerse las pruebas PCR y de antígenos. Eso hay que hacerlo. Pero además, yo esperaba que hoy los ministros de Educación y de Salud Pública iban a sostener una cumbre para definir la vuelta del año escolar presencial. Vamos con COVID todos los días. Mil, dos mil casos nuevos. Vamos a abrir la clase. Sin saber cómo están los maestros. Cómo está el personal administrativo. Cómo están los estudiantes, los niños. Eso hay que definirlo ahora. Antes de que sea más tarde. Pero todo pinta que va normal el año escolar, que va a continuar. No. Cuidado con eso. Lo que está diciendo Salud Pública es que hay un disparo del COVID. Y esto tiene varios elementos. Alguien habla de lo que pasó en los dos conciertos de Romeo. Hay que medir el COVID del 17 de diciembre para atrás hasta el 18 y 19. ¿Qué pasó? Si es verdad que ahí no se aplicó el protocolo. No, y la repercusión, perdón Johnny, de estos días ahora de asueto de fin de año, que los resultados los veremos en una semana, 10 días. Lamentablemente, pues se flexibilizaron mucho más las medidas, ¿verdad? La gente quería disfrutar, pasarla bien, pero esto trae su repercusión de una u otra manera. Así es, trae sus resultados. En el caso, por ejemplo, de los conciertos de aventura, es cierto que se estaba pidiendo la tarjeta y demás, pero no había una revisión. O sea, normalmente uno llega a los lugares, le piden la tarjeta, pero ni siquiera verifican que se trate de tu tarjeta. Sigan abriendo y dejándose chantajear. ¿Tú eso qué pasó con Antonio y Santos? Eso era lo correcto. El permiso era hasta a las 2 de la mañana, y él cumplió el permiso que le dio Salud Pública. Aquí hay dos cosas con esto. Por un lado toleramos cosas, y por otro lado con lo que yo hablo aquí, cuando hablaba del teteo, los teteos que atacan, los teteos a los pobres. Pero los teteos a los ricos y las actividades de los millonarios no les topan, la protegen. Así las autoridades pierden autoridad, pierden calidad moral. Entonces, no es que las actividades no se hagan, porque con el protocolo hay que hacerlas. Los artistas deben vivir, deben trabajar. ¿Verdad? Esa industria, como dice Michael... ¿Qué no se aplica de manera equitativa? O sea, tú tienes un barcito, haces una fiestecita con 20 personas, se te tira la policía, se te tiran las autoridades y no te la dejan hacer. Hay eventos multitudinarios, se hacen normal. Y el jefe de la policía no tiene autoridad, ni ninguno, que no sea cumplir la ley. Si usted tiene un permiso hasta las 3 de la mañana, la policía no puede ir horas antes a interrumpir. Y lo están haciendo. La policía tiene que aprender, como en Estados Unidos, que esperan y hasta cuentan la gente. Sí. Entonces, aquí no se puede tampoco atropellar. Tratando de demostrar, digo, una autoridad. La autoridad no se impone con represión, ni se impone con violación. Las autoridades se imponen con la ley, con lo que establece la ley. Además, si tienes un permiso y la ley te permitió, tienes que respetar eso, aunque tú seas la autoridad. Exacto. Porque a la larga, Johnny, lo que va a pasar es que la gente llegará a un momento de cansancio tan grande que lo que va a repercutir es en, bueno, en no ser un gobierno tan popular, porque la gente lo que ve es que le estás quitando cada día más cosas. Sí. Bueno, el año que recién termina, terminó con varios casos de corrupción y de narcotráfico que han estremecido la sociedad dominicana. Estoy hablando de varias operaciones, entre ellas la operación Antipulpo, la Coral, Coral 5G y Melusa. También Larva, Operación 13, Falcón y Caracol. Esos casos se están ventilando en los tribunales. Ahora, escuché a la magistrada Jenny Berenice decir que en los próximos días habrán otras acciones. Yo no quisiera pensar que estos casos que he citado, que están en tribunales, terminen como el caso Odebrecht. El caso Odebrecht ha sido la estafa judicial más grande que ha vivido la sociedad dominicana. Cinco años discutiendo un supuesto soborno de 92 millones de dólares. Comienza con 14 y pico de encartados, termina con cuatro. De los cuatro condenan dos. Y no hay un solo que haya recibido un dólar de los 92 millones de dólares. Si esa es la justicia que el pueblo dominicano está esperando con relación a estas operaciones, nos embromamos. Porque el precedente del caso Odebrecht ha demostrado que aquí no hay capacidad judicial para llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Se comprobó que dieron 92 millones de dólares. La empresa hasta la devolvió parte. Pero ¿dónde están los que recibieron los cuartos? La justicia lo tapa porque eso es. Entonces, en este caso, lo que hay que aplicar es el debido proceso en todos esos casos. Operación Antipulpo, Operación Coral, todas esas operaciones que ha denominado el Ministerio Público. Cuelen su café bien claro. Dejen de hacer tanta alaraca. La gente cree que el que llevan preso ya lo condenaron. Dejen de hacer circo y teatro. Este país quiere acciones. Pero acciones con pruebas contundentes. Porque aquí la corrupción en más de 50 años se ha llevado el presupuesto de este país. Pero yo creo que ya el pueblo dominicano debe madurar y no se va a comer la bola de que lo tengan en un circo. Vamos a meter preso a fulano. Lo que hay es un aparataje. Y al final, cuando usted va a la sustancia de los expedientes, se caen. Y entonces el pueblo queda frustrado totalmente. Entonces, con estos casos que se han mencionado, ya no se hagan ilusiones. ¿Tú crees, John? No se hagan ilusiones. Porque es que el caso de Odebrecht... Y son muy estrictos también. El caso de Odebrecht me decepcionó totalmente. Esperemos que no se replique. Yo dije, ay, ojalá yo te vivo para ver quiénes recibieron los cuartos. Nadie. Dos condenados. Y no hay quien recibió un peso de los cuartos de Odebrecht. Entonces, así no podemos. Así no se hace justicia. Las nuevas tarifas de la autopista del nordeste de la autovía parece que empezaron ya en vigencia. ¿Qué crees tú de esto? Empezaron por presiones. No es muy atractiva. No. No es sustancial. No, no. Yo pensé que ellos debían tumbar el 50%. Mínimo. Mínimo. Sí. El 50%. Y además, presidente... Se darán cuenta cuando no se incremente para la reducción de esta autovía. Rebajen el peaje de Santiago y el peaje del este. Es 60. Pónganlo a 50. Sí. Rebajenlo. Para que haya más movilidad. Además, ¿por qué eliminaron el paso rápido? No hay donde comprar un paso rápido en los peajes. Ya no venden la tarjeta de paso rápido. ¿No saben qué pasó? Colapsó el sistema. Es para atrás que vamos en esa parte. Yo creo que el intento de rescatar el contrato de peaje de sombra de Samaná importante lo exigimos, lo demandamos y el presidente complaceó al pueblo dominicano. Yo creo que actuó bien en consecuencia. Pero de lo que se trata ahora es de buscar una tarifa manejable, tanto en esos peajes de Samaná como en la avenida de la circunvalación de Santo Domingo. Todavía hay tiempo, Johnny, porque de hecho lo que el gobierno está demostrando es que se está haciendo por lo menos el intento de poner el oído. Dicen que será en tres meses, que será un piloto, pero yo soy opuesto a esto. Yo creo que esto hay que revisarlo bien y hay que revisarlo en tres meses. Por cierto, la empresa Artix subió la tarifa. La subió porque en mi casa hay alguien que dio Artix y le subieron la tarifa ahora. Ya el día primero comenzaron. Señores, ténganse cuidado con comenzar el año apretando la tuerca del pueblo dominicano. Este pueblo lleva dos años en pandemia, que ha sufrido mucho. Ténganse cuidado con eso. La gente se organiza y va la bandera a durar. Y este mes va a subir la energía eléctrica. Eso fue anunciado ya. Es que hay que estar muy vigilante con esto. Porque sería un abuso muy grande. Yo creo que eso... Y de hecho tienen meses aumentando la tarifa. Ahora lo anunciaron, pero desde hace tiempo todo el mundo está pagando más. Eso yo creo que hay que revisarlo. Hay que estar ojo a visor con esto. Miren. El atentado de Haití fue terrible, Johnny. Sí, sí. Que el atentado... Íbamos a llamar a Alexander Galvez, pero hay problemas con la línea telefónica con Haití, con la compañía haitiana. Sí, ahí hay algo muy raro. Un atentado. El atentado que le hicieron a él fue parecido al de Jovenel antes de matarlo. Que en un evento en Jack Mel, le hicieron un atentado al asesinado presidente previo a matarlo. Y ahora le hicieron lo mismo al primer ministro Ariel Henry. Lo sacaron, ahí mataron uno después de eso, de ese tumulto. Miren, ahí hay que investigar al destituido primer ministro haitiano, el canciller haitiano Joe Klopp. Ese hombre hay que investigarlo. Él está dando información, incluso dijo esta mañana, que el ciudadano colombiano preso en Jamaica, acusado de participar en el magnicidio en Haití, no debe ser extraditado a Puerto Príncipe, sino a Colombia. Él parece que está informado, pero hay sectores que dicen que él está detrás de muchas de esas azonadas que hay en Haití. La verdad es que Haití es un caso, Haití no hay forma de pacificarlo. Y estos son elementos que perturban ese acto de conspiración y atentado contra el primer ministro. Se produjo en el acto de independencia de Haití, que fue el pasado fin de semana. Ahí le cayeron a tiros, un tumulto, y no lo mataron, hubo que sacarlo rápido, en Parihuela, como se llama. Pero no, la pregunta es, ¿no había un perímetro de seguridad alrededor del celular? Lo que hay es que las bandas haitianas tienen más poder que la policía. En Haití hay un ejército de 300 hombres lo que hay, porque las tropas norteamericanas lo desmantelaron a través de la minustad. Mira, si donde hay que acudir rápidamente es a Bauruco. Se acusa a productores ganaderos y agropecuarios de meterle fuego a las montañas del Bauruco. Nos enviaron imágenes de Bauruco, del incendio, y el ministro de Medio Ambiente está combinado. A investigar si en ese fuego de Bauruco actuaron manos criminales. Porque lo que se dice fue que el incendio se produjo después de una serie de advertencias que hizo el Ministerio Público para proteger esas áreas protegidas de la zona del Bauruco. Los incendios fueron ahora, entre sábado y domingo, fue el incendio. Y ya ustedes pueden ver, miren cómo se ve allá en la pantalla, parte de la humareda que provocaron. Aquí hace años... Los peritos pueden determinar eso inmediatamente en caso de encontrar pruebas que fue aneditado. Ellos se resisten a ser desalojados. Y una serie de medidas que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente. Eso se daba aquí en los gobiernos de Balaguer y en los gobiernos del PRD. Le metían candela a los cañaverales para presionar... Bueno, Lorenzo sabe que ahí en San Cristóbal es hora y aquí en la Romana. Y hubo un fuego medio raro, se pone en Capcana también dentro de Punta Cana. Lo mismo que pasa con Duquesa. Desde la nada. Con Duquesa, cuando hay un sector que se siente afectado, le meten candela para provocar un caos. Y esto... Mira, esa es una acción criminal que el Ministerio de Medio Ambiente debe mandar a investigar. Y a los responsables, llevarlos al banquillo. Porque es una acción criminal. Claro. La misma acción de envenenar especies marinas. Eso también se da en algunas cuencas acuífricas del país. Alguien quiere una pesca masiva y envenena a los peces. Es una acción criminal. Las autoridades tienen que investigar sobre... No dejarlo así, darle seguimiento hasta las últimas consecuencias. Así es. Mira, el alcalde entregó remozada a la estación de bomberos de los Minas. Que bien, de una u otra manera, dignificar el trabajo que realizan los bomberos de la República Dominicana. Que muy pocas veces son valorados realmente. Y el alcalde parece que de este sector entregó esta estación. Qué bueno. El amigo Manuel Jiménez. Sí. Que viene repuntando. Hay que decir, Manuel Jiménez ha ido... Después que trajo una flota de cartones... Pero tiene que enfocarse más en el área de... No, no. Del... Del Faro Colón. Del Faro Colón. Totalmente. Las áreas descuidadas. Pero él, los ciudadanos... Los parques y la basura comiéndoselo. Él, los ciudadanos... Y atención, donde quieren que ustedes vean a una gente desmontarse de un vehículo y botar la basura... Háganle un video y mándennoslo aquí. Claro. Porque eso está penalizado por la ley. Claro. No hay duda. Él ha hecho el esfuerzo. Él ha hecho el esfuerzo. Es la población... Sí. ...que sigue de necia. De maleducada. Y eso que hemos evolucionado bastante porque ya se ve menos. Pero antes la gente habría... Bajaba el vidrio de su vehículo y tiraba la basura. Focos de enfermedades. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, atención, Érico Zapata, se apió con una hace unos momentos que para mí busca desactivar el 30% de los fondos de pensiones. Entonces, el presidente de la República, en un acuerdo con las centrales obreras de trabajadores, con el Ministerio de Trabajo, ha anunciado la entrega de 90 mil pensiones y fueron aumentadas a 10 mil pesos. Una acción para mí inteligente. El presidente sabe que el pueblo dominicano va para la calle a buscar su 30%. El presidente actúa de manera inteligente y él es una persona conversadora. Se puede hablar con el presidente. Había presidente que ni... ¿Quién lo veía? Yo creo que ese intento de él es importante. Pero, presidente, mire, eso todavía... eso no es todavía suficiente. Este pueblo ha pasado muchas vicisitudes. Y usted tiene que... ...tratar de humanizar la entrega de las pensiones. Aquí se le ha otorgado pensiones a gente que no las necesita. Aquí el Estado tiene que seguir fortaleciendo el salario. Tanto los policías que deben cobrar ahora, los policías el 25 de este mes, deben cobrar 20 mil cañones, como se estableció. 20 mil toletes. Ya es a partir de ahora. Bueno, a partir de ahora. El presupuesto ya comenzó. Sí. El presupuesto tiene tres días hoy. Claro. Entonces, presidente, yo creo que su actitud inteligente, el presidente no quiere un 2022 con problemas. Quiere comenzar positivo. Yo lo veo bien en ese orden. Pero, atención, eso no implica que a toda la clase trabajadora y a todos los cotizantes de la ley de pensiones... Esto para mí es un parche, es una especie de... De echarle un vaso de agua a lo que viene. Eso lo veo yo así, de manera particular. Ahora, de materia política, el presidente de la República tiene que tener gobernabilidad. Y el hecho de él llevar al Palacio Nacional a los sindicalistas, a Pepe Abreu, a Jacobo y ese grupo... Yo creo que él actúa de manera visionaria y de manera consensuada. Demuestra que es un líder que cada vez se fortalece. Pero eso no es lo suficiente, presidente. Aquí hay muchas desigualdades sociales que el pueblo dominicano esté esperando. Yo creo que esa acción del presidente, como te digo, es importante. Pero, todavía, sigo entendiendo. Yo quiero ver... Yo quiero ver lo que va a pasar con la banca, lo que se ganó la banca este año, al cierre de este año. Por eso es que yo planteo... Miren... La República Dominicana vive en gran parte del turismo. El turismo en nuestro espejo. El sucio. La chatarra, vehículos en mal estado. No nos dan... Es lo de nunca acabar. No. El desorden de los aeropuertos. Los atracos, la inseguridad. No nos pintan un panorama bastante visionario sobre el turismo. Sí, que por cierto, hay un grupo, bueno, en la noche de ayer, de Air Century, llegaron al país y no tenían equipaje, nadie les daba la cara. Y un grupo de turistas que iban rumbo a Miami, pues, estaban hablando terrible del servicio de la línea y del mal servicio que le ofrecieron en el aeropuerto de las Américas. Lamentablemente, las personas responsables de esta aerolínea, que hablan muy mal del país. Porque de una u otra manera eso repercute, que la gente diga, no viajes para allá, que es un desorden, nadie te da la cara, tu equipaje no llega, nadie te da, pues, versión de lo que puede haber pasado. Y es terrible que este tipo de cosas. Sigo de necio con mi siguiente propuesta, la que he hecho y reitero. Y me voy a dirigir personalmente al presidente de la República. Mire, señor Luis Abinader, honorable presidente constitucional de la República. Si usted quiere resolver el problema de la chatarra, yo le tengo una propuesta. Convoque a toda la banca, incluido el banco de reservas. Júntese con ello y haga un fideicomiso que establezca lo siguiente. Se hará un censo de todos los carros de concho en malas condiciones. No con sindicato. No. No con sindicato, con cada chofer. Después que usted hace un levantamiento, son 5.000 carros. Se entrevistan a los dueños, a los propietarios, no a ruta, a propietarios. Y se le hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto le renta a ese carro a usted le queda limpio al mes? Atención, Lorenzo Valle. Lorenzo Valle, chofer de la ruta 17. De los carritos. El carro está malo. ¿Cuánto le deja el carro al mes? No me hable de cuánto. ¿Cuánto ustedes quedan limpios? Me quedan 30.000 pesos limpios. Mire, deme ese carro a través de uno de los bancos. Deme el carro. Demelo aquí. Usted no puede ir aquí. Deme el banco. No, no, no. Chatarra inmediata. Mire una guagua. Y usted va a pagarle al banco 10.000 pesos. A los cuatro meses, si usted no paga, se le va a incautar el vehículo. Así acabamos con las chatarras de este país. Y así le decimos al mundo, miren qué tránsito más decente. No este disparate que le estamos vendiendo al mundo. Si usted quiere, jefe de la policía, controlar la delincuencia, vamos a establecer las dos placas de los vehículos, una adelante y otra atrás, con el nombre de cada provincia. Y voy aquí, en este país. Aquí choca un vehículo y no tiene placa. Y se va a perder nada y no sabe quién es. Pero si tiene una placa, la adelante y otra atrás, dice, Santiago. Ya, vamos a Santiago nada más. Vamos a no meter en Santiago. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque las autoridades son parte de la mafia. El plan piloto y toda esa vaina son parte de la mafia. Que te agarren un carro. Si tú no tienes que buscarle 100.000 pesos para entregártelo. Si te agarran un motor, es una mafia. Entonces, aquí no se quiere eso. Eso, miren, eso es lo que... Ustedes creen... De vergüenza internacional. Ustedes creen que la primera ciudad del Nuevo Mundo... Nosotros somos primero que Nueva York. Un país turístico, yo no. Ustedes creen que eso lo debe ver una gente que venga de Londres, que venga de Atenas, que eso es el... Déjame preguntar. Debe haber una isla bonita, tropical. Ustedes creen esa vaina. Y hay que quedarse callados y que somos un país pobre. Mentira. No, y que puede circular igual que tú, que pagas el marmete, que pagas los permisos, que tienes que pasar por una revisión. Ese tiene el mismo derecho que tú. Ese circula igualito. Sin estar en condiciones. Entonces, todo... Fíjense cómo un problema de tránsito, como el que hablaba ahorita, se refleja en otros problemas. Entonces, yo creo que podemos... Y el presidente tiene voluntad. Pero parece... Hay que ayudarlo un poco. Pero parece... No sé. Porque hay una cosa. Y aquí voy con los camioneros. Mándenme video de la carretera. No hay un camionero en el carril de la derecha. Y eso de ley. No hay un camionero manejando a la derecha. ¿Dónde diablo están los que tienen que hacer cumplir eso? Pero además, al director de la DGC, que vino aquí, que es un hombre muy elegante y muy buen trato. Sí. Y es una buena persona. Personalmente, no traes nada. Mire, director de DGC, a partir del lunes, a respetar el vaso del beatón. A partir del lunes, debe ser una disposición. A partir del lunes, cero vendedores en esquina. Sí. Cero limpiadores de vidrios. Terrible. Que son un peligro público. Dale un golpe a uno. Es otra pandemia. Terrible. Dale un golpe a uno. Se te motiran y llegan diez. Que te caen 20 y te hacen un video. Miren de la televisión. Y hay de... Pero ese maldito hombre tenía que estar ahí en el medio. Hay de quien se den cuenta de que anda una mujer sola en un vehículo. Hablando específicamente de los jóvenes que andan limpiando vidrios. Con todo el respeto a los que no son violentos. Pero hay muchos que son muy violentos. Otra cosa. La gente dice, bueno, que somos un país pobre de ser mundita. Es verdad. Usted no puede, según la ley, hacer una mudanza a cielo abierto. Tener una serie de corotos atrás. Usted tiene que tener eso en un vehículo cerrado. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cositas que no hay que inventir un peso, hermano. Y aquí... Organizarse y hacer cumplir la ley. Ahora voy para la cervecería nacional dominicana. Una sugerencia que le hace un infeliz que soy yo. Ustedes quieren resolver el problema del casete de botella. Le voy a decir una sola. Es que la botella no vale un peso. Ustedes no la compran. Compren la botella de presidente a 25 pesos para que ustedes vean que nadie la rompe. Comprenla a 25 pesos. Pero quieren que el que compró su cerveza, muy cara por cierto, la botella se la guarda la cervecería. No, tonto. Páguenla como era antes. Que antes tú comprabas un on-line. ¿Te acuerdas qué refresco? Y con dos cheles te daban otro. Y déjenme decirle algo. Ahí los haitianos no ganaron. En Haití, la cerveza pretí, que está entre la quinta y la sexta del mundo. La cerveza haitiana, ¿eh? Oigan cómo es. Tú compras una cerveza en la frontera haitiana o en el mismo Haití. La cerveza cuesta 140 pesos. Si tú devuelves la botella, te dan otra cerveza. Si devuelves la botella, con 40 pesos. Por eso ellos no tienen la escasez de vidrio que tenemos nosotros. Pero es que aquí no valen la botella de la cerveza. La cervecería tiene que iniciar. No decir que estamos... No, 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 no. Que la botella tenga valor. Señor, hay países que tú viajas y tú no botas el embalse tan lindo. Ay, esto es un souvenir. Esto me lo llevo yo. Este lapicero me lo dieron a mí, por ejemplo, en el Holiday. Y yo me traigo mi lapicero lindo. Me lo traigo. Silve. Entonces, la Presidente tiene que también ser inteligente. Porque la cervecería nacional dominicana, que debe ser patrimonio nacional, es un símbolo marca país. No puede permitir decirle al país que no tiene cerveza, que la hay que hacer por falta de... No, es una crisis fuerte. Cuando si ustedes ponen 25 pesos, que es una miseria, ¿eh? Por cada botella la gente no la rompe. Quince, quince, porque 25 no va a querer pagar. La gente la vende. Yo quisiera que en la cervecería escucharan esto. Y la gente dice, ¿por qué la cervecería? Por un dato. No seamos hipócritas. Atención, Ericko Zapata. No seamos hipócritas. Aquí se bebe más cerveza que leche en la República Dominicana. Se lo prueba cualquiera. Aquí, en pandemia, la única empresa que no quebró fue la cervecería. Vendió más. Porque la gente, confinado, trancado, bebía más. Por lo tanto, no hay una razón que diga que quebramos. No es verdad. Yo creo que como ya una empresa nuestra, como una empresa que ha hecho aporte al deporte, a la cultura, al arte, porque lo ha hecho, probablemente sin ese patrocino no se hace nada. Eso es así. La cervecería ya es la presencia nacional. Es claro. Entonces, mi sugerencia es, y la repito, que la botella la cobren, por lo menos la compren per cápita 25 pesos. Se acabó de romper una botella. Cuando tú vas a romper una botella y dices, ahí hay 25. Sí, y dos son 50. ¿25 son dos panes? Sí. ¿Entiendes? Fíjate cómo hay que ir pensando. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana... Dale la vuelta, claro. Tiene que irse... Para solucionar el problema. Se dice, irse retroalimentando. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que más? ¿Ustedes tienen algo más? Bueno, no. Yo creo que... Bueno, viste lo de primeros bebés, 2022. Dice que son madres menores de edad y haitianas las dos, pero es parte de lo que sucede en el país. Este, este, qué bueno. Señores, cuando yo, yo siempre lo, día primero, lo, lo... Si no en una silla, en mi cama. Yo no soy hombre de... Ni que de... Ahí te vimos, ahí te vimos. No, 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 es que yo siempre me recojo por... Yo quiero decir esto, Ericko Zapata. Hacía años que de un 22 hasta ayer, por mi casa se estuvieron explosionando fuego artificial. Ahí se gastó un dinero. Yo vivo cerca del Darío en eso ahí. Sí, en este año se escucharon muchos. Sí, sí, pero bien, y qué bueno que no hubo desgracias. Lo que quiero es que el pueblo tenía ansias de celebrar. Pero, oye lo que te voy a decir. En esos días, uno pudo ver, en ese día primero, uno siempre como periodista, veinte y pico de años aquí ya como reportero, casi treinta en el ejercicio, siempre me tocaba ir a los hospitales. Siempre, cuando, en esto, nosotros somos como los guardias. Siempre amanece un equipo de prensa porque tú no sabes lo que puede pasar. Y íbamos a las doce de la noche, ah, Violeta, tú vas a la maternidad tal, a ver quién nació. Nacieron diecisiete niños, el primero. De los diecisiete, nueve son haitianos. De los tres dominicanos, primero, que nacieron, parió una niña de catorce años. Y ahí fue mi alarma, mi sorpresa. Una niña de catorce años cuando yo me crié. Ya a las doce de la noche estaba cotada. O sea, y uno dice, bueno, son otros tiempos. Está bien. ¿Por qué no comenzar, Moisés, la educación sexual temprano? Sí. Porque eso comienza en la familia. Mira, yo recuerdo la hija mía, que yo nada más tengo una hembra. Y recuerdo todo ese proceso que su mamá le enseñó cuando iba por toda esa etapa que tú como mujer sabes. Sí. Y ya, 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 ya sabía. Todavía tenemos muchos tabúes. De hecho, recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, en el colegio, iban a iniciar educación sexual y hubo un grupo de padres que se resisten. Hay temas que no quieren tocar. Si el mundo, como tú dices, ha cambiado. Si no lo tocas, pues pasan estas cosas. No es, la gente cree que estamos, no estamos bendiciendo al niño que nació. Él no tiene la culpa. Es que esa niña, ella ni siquiera está preparada para enfrentar una adultez. Y yo vi una de treinta y pico de años que tiene nieto. Ella la embarazaron de quince. Y a los quince parió la hija. ¿Ustedes creen que ese es un panorama bastante importante para la República Dominicana? No es hablando disparate y haciendo seminarios. Es con políticas públicas. ¿Cuál? Irse a los barrios a acoger a esas niñas, a esos niños, educación, deporte, cultura. Es que eso desapareció. Y la sociedad ha sido atrapada por los antivalores. Yo veo eso como una gran derrota. Y en el caso haitiano, no obstante, cuando venía para acá había una escena, la que siempre veo. Una señora iba para un colmado. Embarazada. Con uno cargado y un niño. Su perfil, yo que soy moreno, ya tú sabes. Su perfil, no dije, no dije, es de Francia. Ni es de Inglaterra haitiana. Sí. Es lamentable. Ahora tú dices, está aquí, pero allá lo tiene que comer. Sí. Nosotros somos Suiza para Haití. Yo creo que estos temas nodales, que son deuda social arrastrada. Esto no viene, esto no se hizo ahora. Esto viene. Yo creo que la sociedad tiene que ir haciendo conciencia de eso. Porque lo más, mira, lo más lindo es dejar que los niños se desarrollen, que jueguen, que vayan teniendo su edad, su edad como debe ser. Por eso es que el que lecciona a un niño, el que lecciona a un niño, yo creo que es el crimen más grande. Así es. Y antes de pasar al siguiente trabajo, decirle al Papa, con todo respeto, es verdad que no se puede maltratar a la mujer. Eso es verdad. Estoy de acuerdo con el Papa. Yo he sido un látigo contra los hombres que han abusado de mujeres. Pero, Papa, por Dios, vamos también a sancionar a los sacerdotes pedófilos que hay en la iglesia. Usted, que es un hombre de Dios, que es representante de Dios en la tierra, vamos a indemnizar y vamos a dignificar la iglesia, al rescate de la iglesia católica en todo el mundo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y quisiera que alguna vez, antes de que él se muera o se vaya de ahí, vaya a Haití a llevarle la palabra de Dios. Vamos entonces a dar esto por concluido. Ha sido el segmento, como siempre, muy acertado. Todos los comentarios del señor Johnny Vázquez. Y este segmento, pues, tiene su patrocinador. Este segmento llegó a ustedes gracias a Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. En Ortoimplante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Ubicados en la avenida Enriquillo, autopista San Isidro y los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado.